¿Qué tal? Un gustazo saludarlas y es que les traigo en esta ocasión un chismesote. Fíjense que el productor del programa del Gordo y la Flaca ha sido acusado de ser un acosador, ya que una de las mujeres al que este tipo le quiso meter mano, pues lo acusó y tuvo la inteligencia de meter un celular a grabar en el momento en que sintió que este tipo iba a ser de las suyas y logró tener de ahí un audio en el que se escucha claramente a este productor de ese programa haciéndole propuestas indecorosas, pidiéndoselas, literalmente le decía permítemelas tantito, hasta eso educado porque le dijo permítemelas, pero bueno ella ni así accedió y lo único que le pudo sacar a este tipo es que pues como que le enseñara el cuerpo, como que le enseñara el tambache para que este se pudiera estimular el ganso y echarle los chavos, pero bueno, entonces ella lo que hizo ahora es exhibir este audio y con ello pues vienen todas las consecuencias que eso trae. Ya hay demanda, ya salieron otras mujeres que lo acusan de lo mismo y ahora vamos a ver en qué traen este jote. Y bueno, después de este chisme cortito pero grueso tal como les gusta, espero contar con su apoyo y si la hermana Giorget decide darme el chance, espero verlos próximamente. ¡HERMANAS!